A ver, explícanos, ¿cómo detectas a un progre y qué peligro tiene para nuestros estudiantes? Bueno, el progre, gracias, un gusto volver a estar acá con ustedes. El progre es una persona que se siente en profunda deuda con la sociedad, pero que quiere saldar esas cuentas con el dinero y los recursos de otros, ¿verdad? ¿Por qué los milenials son socialistas? Porque se conocen en el mundo, porque es como un milenial, porque es como un milenial social. Cuando un milenial nos dice que quiere socialismo, no te parece a nadie que no quiere. Como ambiciona que ese gobierno no funciona, no tiene idea de cómo van a funcionar las medidas políticas y económicas. Por eso se me ocurrió hacer socialismo con la media, que es una gran vista del Estado. Entonces, en igualdad de derecho, donde hay un aspecto distinto con la ley, eso significa que es un gran interés. Yo creo que hay una indignación que se produce cuando tú ves que hay pobreza y hay injusticias en tu país. Y el progre, al ver esas injusticias y al ver esa pobreza, sin profundizar en economía y sin tratar de buscar cuál pudiera ser una efectiva solución, se queda con el eslogan fácil de decir, listo, lo que hay que hacer es distribuir la riqueza, que el Estado se encargue, hay que dar más subsidios y programas sociales. Y con ese discurso, digamos, del buenismo, de decir, yo estoy en lo correcto porque yo estoy en favor de los derechos humanos y de que haya igualdad y de quitar esta extrema riqueza y distribuir mejor. Mira, yo me identifico con la ideología libertaria que agarra la libertad de mercado absoluto, ¿verdad?, inventando un gobierno de posiciones normas y casi por injusticia para garantizar los derechos globales, pero también los libertarios defendemos la libertad indica, las libertades individuales de quien tiene derecho a hacer su proyecto de vida como lo considere, siempre y cuando dañen los proyectos de vida los demás